¡Alto, alto, alto! ¡Se viene Lorena! 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 ¡Wow! ¡Sin vacilación! ¡Que pasen! ¡Aquí nos matan! ¡Es tu momento Lorena! Por favor, dedícale unas palabras a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo durante el concurso. Estamos en la semifinal, lo que ganaba. Quiero ganar. Ya que llegado a la final, quiero ganar. Me merezco ganar por toda la evolución que he llevado a lo largo del concurso. Entré siendo una Jotera, me voy una artista completa. He tocado Jota, Ranchera... Llorena, 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 Llorena... Así que nada, os quiero que me votéis para acogDera primera ganadora, porque este año tiene que ganar Huesca. ¡Lorena! 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 ¡Alto, alto, alto! ¡Se viene Lorena! ¡Alto, alto, alto! ¡Se viene Lorena! Sí, por fin semifinalista, ahora por todas a por la final y a ver si tengo el huequito. Pues ha sido un poco dura ya que durante todo el concurso o tenía un resfriado, un gripazo, las alergias y hasta ahora al final del concurso no he estado bien de voz totalmente. Entonces pues quieras o no, si sufres de mala voz pues al final tienes mucho nervio pero siempre he intentado defender las canciones con mucha garra y mucha rasña. Empecé a los tres años cantando Jotas con Pepe Rodrigo y luego he seguido con distintos profesores como Roberto Ciria, Susana Gil, Toño Julve que gracias a ellos pues al final soy la cantadora de Jotas que soy y entré en Jotaland siendo una cantadora de Jotas y me voy siendo una artista completa. Yo la recomiendo a todo el mundo que no se lo piensen, que se presenten porque es una experiencia inolvidable y yo vamos la voy a llevar en el corazón siempre. Sí, a ver, no tengo nada pensado porque ahora estaba centrada en la carrera, mi idea es terminar la carrera y cuando la termine ya meterme ya en el mundo de la música profesionalmente pues no sé qué palos voy a tocar porque hoy te digo folclore y mañana te diré rock, o sea, pero eso, no centrarme solo en la Jotas sino abrir la veda a más estilos musicales. Yo no me imaginaría mi vida sin cantar, o sea, yo sé que he nacido para cantar y moriré cantando. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! Lorena, Lorena, Lorena